desafíos de parejas en este primer desafío se trata de los lebrón y llegan aquí desde villamella tu nombre cuál es está aburrido está guapo está aburrido muchachos y no quería venir tú no querías como que no lo trají en a la mala no que va seguro seguro que una cara como de que robaron el celular está allá afuera el celular lo entregaste te lo pidieron no lo dejé afuera porque no puede sonar aquí en televisión no está allá afuera ok y tu esposa como se llama pamela baismejia pamela y donde tú conociste a pamela en una discoteca en una discoteca que estaban haciendo ustedes que tú trabajas en la discoteca y para que tú estás riendo gozando aguiló porque ella está gozando dime qué fue lo que pasó acércate para cámico se hizo más gozosa estaba en una discoteca quien estaba primero y quien llegó yo que tú hacías bebiendo con par de amigas mías leyendo leyendo bebiendo yo entendí leyendo la discoteca entonces ahí está tú estaba cerca de la puerta o lejos tú estás cerca de la puerta lo viste entrar ajá y cuando tú lo viste entrar qué pasó me estaba mirando escondió el celular por si acaso me pico un ojo y yo le dije a mis amiguita tipo verdad y porque tú le dijiste no sé no me caía bien a los primeros porque él era así de serio eso fue lo primero a los segundos como que ahora eran eran como las 11 de la noche ya ahí te comenzó a caer bien sí me fue a la mesa y me llevo un par de cerveza bien cómoda y ahí mismo comenzó a caer este bien y me decía el mándame de cerveza a mucha chacha lo mociaba en la dicoteca y ahí comenzó a caer este bien y al fin llegaron a bailar ese día no no bailar no quería no no él te sacó a bailar y tú le dijiste que no y qué pasó al final que ahora se fueron de la discoteca yo me fui a las dos de la mañana y me cayó atrás y cuántas cervezas te mandó cuando como 45 ya ya tú te fuiste y qué pasó nada después que él me cayó a mi casa tú saliste de la discoteca y él te dice que te cayó atrás claro cómo fue eso no sé parece que una más amiga mía le di en el número mío me cayó a mi casa y yo pero tú fuiste en que te fuiste de la discoteca me fui en una pasola ahí con una amiga mía y cuando ella se fue yo tengo motora y yo le caí atrás porque una amiga me dio el número de ella tú te montaste tú tuviste que te fue la mujer te desesperada y entonces ella llegó alante su persona a la casa y tú llegaste atrás atrás y ya se quedó hasta sorprendida y este casi aquí y como tuviste que ese hombre estaba ahí atrás de ti no yo le dije que tú sea que me dijeron más atrás de ti y yo ajá no dije que sí dame tu número mira vamos a un gorito sano te dijo él sí yo y yo le dije no 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 dame tiempo que yo vivo con mi mamá y yo no creo novio ahora yo estoy en mis estudios y universidad y él pagó la cerveza cuando se fue él la pagó la cerveza porque él pagó como seis cervezas tú con esas seis cervezas abajo esa cerveza la pagué de un préstamo que me impreta a quien tú le echaste como cuéntame eso a quien tú le pedí de prestar eso fue un préstamo que cogí para el día antes usted sabe ahí mismo la dicoteca no una gente por allá por mi casa para ir para la dicoteca para ir para allá ya usted sabe ay mi madre todavía tú estás pagando esa cerveza todavía estoy pagando y carlos todavía entonces ella se que hizo al final de cuenta ese día no no pasó nada ese día no pasó nada no no pasa nada yo lo quise pero ya tenía sabiendo tu vida claro y cuando se volvieron a ver después como la semana donde yo salí del metro y él me cayó y yo pero dios mío yo no sé es un muchacho donde quieran que yo estoy el de una vez me cae yo no sé y como tú sabía de ella que quien te enteraba donde ya estaba la amiga de ella que la tenían vendida ñoñeco la amiga le decía y que y como tú lograste que la amiga hiciera eso hoy le cae bien a la amiga la amiga con un par de cerveza y entró a ella le brindó par de cerveza también cada vez que tú querías una información que está hacía le brindaba una cerveza y ahí la mía te decía todo lo que estaba pasando lo que estaba pasando ya no estaba pasando me contaba ella tú sabes que ella no tenía novio ya ya que tu amiga se llama y pies espérate entonces cuando lo viste ese día salir del metro yo vine cansado porque estaba en la universidad me fui temprano y cuando yo lo veo yo le digo por mucho chiquito sé aquí y que no que yo quería verte que tenía pila que no te ve y yo por tú me viste la discoteca me que no 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 que yo creo salir contigo y le dije que no tú sabes y después nada fue me llevó a mi casa de la parada te llevo a la casa y cuando yo llegué mami me preguntí ese muchacho para mel y yo soy lo cual que conocí en dubai fue un loco que conocí en dubai y de que su familia y yo no sé yo no hablo con él vino y me trajo ahí pero él se va de una vez y nadie le llevaba regalo a mi mamá y de tu y yo mientras tú estabas en la universidad que tú hacías ven echa para acá ven ven wonder ven cuéntame cómo fue que fuiste a la casa que pasó no yo trabajo en un taller ahí de mecánico usted sabe ahí estaba comunicando con la amiga de ella y usted sabe y a la mamá que dice que le llevaba regalo y como con la amiga de ella yo fui allá llevo una caja de bombón una caja de bombón a la suegra que y cuando esa suegra vio eso se volvió loco de esa como son las mujeres pero esa ya vio ese chocolate adentro tú le dijiste que tú estabas enamorado de mi doña mire me gusta su hija yo no sé qué va a hacer conmigo pero me gusta su hija pero ella no le había dicho nada todavía no había dicho nada yo lo que me dijo no ya no me ha dicho nada que esto pero tenemos ahora de ella lo que habla con ella para ver que ella dice y hablaste con ella y entonces cuando tú viste que en la casa de tu mamá había unos bombones no yo le dije mami eso y fue papi que te lo mando y yo me dije que tú sabes muy bien que yo no tengo tu papá a mí no me habla de tu papá y yo ok de buena al otro día me voy otra vez para la universidad y cuando llego me dice a mí pamela para que te estaba buscando un tal guándale y yo que yo dije que si mira y es mucho está loquísimo él no se ha ido de aquí él estaba aquí se fuera a mí me dijo que viene ahora a buscarte y yo no me diga eso de que si yo hay dios mío y nadie por eso me pareció este loco y de que y que dime y no me va de un beso y yo ya tú estás loco y no se lo di ni nada y se quedó ahí esperando y después se fue ese día y cuando fue que él logró el beso contigo después como a los siete meses por ahí a los siete meses tú lo pusiste en espérense claro igual que tú estabas haciendo en esos siete meses y esos bombones de retiro yo vuelto loco la cabeza yo te sabe como la cosa vuelto loco estaba yo te sabe cuando no te enamora uno hace lo que sea ya de siete meses tú ponía en hall a ese muchacho a los siete meses que hizo él para que tú le dieras el beso nadie pues me llevo regalito y cosas y después al fin se lo dió le diste el beso y qué pasó con el beso y así formalizar una relación así ya le dijiste a tu mamá ya tengo amores con este muchacho y qué tiempo duraron la doña bebe como un año como un año y ahí quien decidió casarse y por qué cuéntanos él me dijo a mí que vamos a casarnos y yo dame un poquito de tiempo porque tenemos un año en amor y que no 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 yo me quiero casar contigo y después una casa y se mudaron así mismo y hace qué tiempo de eso ya sé como ella ni lo sabe ella ella le olvidó te olvides ya y tú está claro que tú hace qué tiempo de eso hace tres años tres años de eso tiene uno de amor y dos casados uno de amor y dos juntos y tiene una niña de un año cómo se llama ana ana ahí vemos a ana en pantalla mientras el lebrón van a posición de juego ahora le toca la última parejita los lebrón ay 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 el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien un dos bien con el tiempo un chino para adelante ahí más para allá derecha izquierda y brinca derecha izquierda brinca uno dale para adelante brinca dos brinca un chino para adelante un chino izquierda derecha brinca un chino para adelante para adelante para atrás para adelante un chino para atrás para atrás es un chino para adelante para adelante para acá adelante pero que no está pasando tiempo vemos la repetición en pantalla aquí a la repetición del para atrás para atrás de esta parejita para que se estaba grabando un merengue un mambo violento estaban haciendo aquí los tiempos del tiempo de un minuto bueno dígame cómo quedó la tabla de posición después de este primer desafío después de ver tanto brinco nos damos cuenta que los suaves quedaron con cuatro puntos los tolentinos tienen tres puntos al igual que los lebrón y los tapias quedaron con dos puntos desgraciados y y y y y y y Gracias.